Bueno, vamos a saludar, para nosotros es un gusto que nos atienda y bueno, por supuesto, hablar de un tema que es importante para poder difundirlo y para poder profundizarlo, con el ingeniero Héctor Lais, que está en línea, presidente del Sistema Internacional de Metrología y miembro del BIMP, el organismo que dispondrá los cambios en noviembre del 2018 de este tema, que tiene que ver con el kilogramo que se prepara para dejar de ser lo que todos conocemos, de alguna manera. Así que agradecerle al ingeniero que nos atienda y bueno, de alguna manera charlar de este tema. Un abrazo, ingeniero Mariano, le saluda, ¿cómo le va? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mariano? Bien, bien, bien. Un gusto recibirlo. ¿Nos puede contar un poco de esto, por favor? Bueno, bueno, como vos decías en la introducción, el año que viene, en noviembre del año que viene, se reúne la Conferencia General de Pesas y Medidas, que es el organismo en el cual están representados hoy en día más de 50 países de todo el mundo y que es el organismo que fija las unidades de medida, o sea, que establece las definiciones de las unidades de medida que después todos usamos en la industria, en el comercio, en la salud o en nuestra vida cotidiana, como ser el kilogramo, el metro, el amperio, el segundo. Y el año que viene, el hecho importante que va a suceder es que después de muchos años se van a cambiar las definiciones de las unidades, de todas las unidades de base, pero las que más sufren cambios son el kilogramo, como vos mencionabas, el amperio, el kelvin y el mol. El kilogramo, que es la unidad de masa, todos recordamos que es la masa de una pesa, un prototipo que está depositado, un prototipo de platino iridio, está depositado en el Burro Internacional de Pesas y Medidas en París, y contra el cual todos los países tienen que calibrar su patrón nacional. Claro, claro. Bueno, a partir de esta redefinición, esto es así desde hace, desde 1875, ¿no? O sea, desde hace más de 100 años. La historia, la historia era así. Claro. Ahora, a partir del año que viene, el kilogramo se va a definir en función de asignarle un valor fíjido, reflejo a la constante de Planck, que es una constante de la naturaleza. Entonces, con cualquier experimento que yo pueda vincular una medición de masa con el valor asignado a la constante de Planck, yo voy a poder tener un patrón del kilogramo. O sea, esto que produce que a partir de esta redefinición del año que viene, todas las unidades de medida van a estar basadas en constantes fundamentales de la naturaleza, lo cual hace que su realización práctica pueda hacerse, teóricamente, en cualquier lugar del universo. Claro. Que no haya que llevar más los patrones a París. Claro, claro. A ver, esto va a tener un impacto en la ciencia y en la alta tecnología también, ¿no? Claro, claro. Estos cambios no impactan en la vida cotidiana porque las mediciones de masa que nosotros hacemos cuando vamos a comprar carne o fiambre al supermercado, incluso cuando se compran camiones de soja, tienen una exactitud del orden de una parte en mil. Y este cambio que nosotros estamos hablando va a producir un cambio en la incertidumbre de la edición de una parte en 10 a la 8, o sea, 0,701. O sea, tiene un impacto que no es percibible en la vida cotidiana, pero sí impacta en las mediciones que se hacen en la ciencia o en la alta tecnología. Bueno, realmente es toda... A ver, a mí no me gusta el término, ¿no?, de alguna manera, pero de alguna forma viene a cambiar y viene a generar una revolución, de alguna manera, este tema, ¿no?, que implica grandes cambios y, bueno, no sé si perturbaciones para la población también, ingeniero. Sí, digamos, para los que trabajan en la ciencia de las mediciones, en los niveles más altos de exactitud en los laboratorios, es un cambio profundo. Para la vida cotidiana, cuantitativamente, en las mediciones que hacemos en nuestra vida cotidiana, como decía yo, cuando vamos al supermercado o vamos a cargar combustible, no se va a ver afectado. Pero, bueno, el tema de... También van a tener un impacto en la educación, porque ahora hay que cambiarle la forma en que se enseñan los estudiantes en los que están las unidades de medida. Así es, así es. No sé si quiere agregar algo más. No, que este cambio va a aprobarse el año que viene, en la Conferencia General de Pesas y Medidas, como decía, en la cual participa la Argentina como uno de los países miembros, y va a entrar en vigencia en mayo del 2019. Perfecto. Le dejo un abrazo grande y le agradezco mucho su atención. Bueno, bueno, no, gracias a usted por llamar. Hasta luego. Por comunicar esto a la sociedad. No, por favor, gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. El ingeniero Héctor Lais, ahí lo escuchábamos, presidente del Sistema Internacional de Metrología y miembro del BIMP, el organismo que va a disponer los cambios en noviembre. Estamos hablando de las unidades que van a experimentar esa transformación, son el kilogramo, el kelvin, que estamos hablando de una medida de temperatura, el amper, corriente eléctrica, y el mol, cantidad de materia, variantes que se van a estar generando desde noviembre del 2018. ¡Gracias!